No soy el mejor Pero tú me estás volviendo otra persona Es que solo pienso en ti 24 horas Te doy gracias por hacerme feliz Solo un segundo Para demostrarte que tú eres mi mundo Y mi corazón es solo tuyo Eres todo en mi vida Mi canción y mi alegría eres tú Soñando despierto Me pierdo en tus besos Tu dulce mirada Me alumbra, me calma, me calma Es que solo quiero Cumplir tus deseos Amarte sin medida Porque tú eres mi vida Mi vida No soy el mejor Pero tú me has vuelto otra persona Marco Antonio Guerrero Solo un segundo Solo un segundo Para demostrarte que tú eres mi mundo Y mi corazón y mi corazón Y mi corazón es solo tuyo Eres todo en mi corazón Eres todo en mi vida Mi canción y mi alegría Soñando despierto Soñando despierto Me pierdo en tus besos Tu dulce mirada Tu dulce mirada Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida No soy el mejor Pero tú me has vuelto otra persona No soy el mejor